¿Qué es el sentido de la vida? Comienza de nuevo, pero yo diría que fundamentalmente con el nacimiento de mis hijos. Veo ahí una nueva etapa en mi vida y creo que marca muy nítidamente todo lo anterior. El nacimiento de un hijo es algo que marca en forma, yo diría, indeleble un cambio en la vida. El instante en que nace, yo recuerdo el nacimiento de mis hijos y realmente me sentí completamente distinto. Y eso no solo con el primero, en que obviamente el cambio podía entenderse más brusco, sino también con cada uno de ellos. Yo diría que esos son los momentos en que yo he sentido que se nace de un hijo. De mi padre yo me siento muy identificado permanentemente y a medida que pasa el tiempo cada vez me siento más cerca de él y también de mi madre, por cierto. Y siento que me voy pareciendo cada vez más a él. Obviamente que el tiempo va haciendo que los recuerdos se hagan cada vez más nítidos. Pero yo me siento cada vez más identificado con lo que fueron ellos y los recuerdo con especial cariño y afecto y con mucho detalle cada una de las cosas que vivieron, que vivimos juntos, que me enseñaron. Los recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción, pero además con detalles que a veces me hacen sentir muy parecido a ellos. Bueno, de mi madre tenía un carácter muy distinto al de mi padre, pero yo siento que también algo de mi madre ojalá hubiera tenido mucho más. Bueno, la guardo de afecto a muchos, a todos mis familiares. Una familia relativamente pequeña, pero yo diría que dos. Dos tíos podrían encuadrarse dentro de aquellas personas que más me marcaron. Uno, mi tío Víctor, médico, médico en Punta Arenas, era hermano de mi madre. Y el otro, mi tío Honorino, que era hermano de mi padre, que vivía también en Punta Arenas, pero se dedicaba más bien a la ganadería. Y era un hombre que vivía fundamentalmente en el campo, en Tierra del Fuego. Era un hombre que representaba, un hombre rudo, fuerte, muy valiente. Un hombre que realmente era muy querido y muy admirado por todos. Lo mismo que mi otro tío, que era completamente distinto. Era un médico muy inteligente, de gran humor, también muy querido por todo el mundo. Yo creo que son esas dos personas, podría identificar los parientes que con más nitidez recuerdo y me han marcado. Yo diría que es fundamentalmente mi padre. Mi padre en eso influyó mucho. Era una persona que leía mucho, que estaba muy... Estudio, él no tenía una profesión. Él había llegado de España a los cinco años, que estudió en Punta Arenas. Y él tenía una librería. Por lo tanto, tener una librería, que significaba estar en contacto con los libros, con lo cual me permitió a mí también estar desde muy niño en contacto con ellos. Y mi padre leía mucho y a través de él fui aprendiendo a conocer distintas visiones de la vida, distintas formas de pensar, distintas conductas a seguir. Y yo creo que esa inspiración, esa inspiración de mi padre, que siempre fue una persona muy recta, muy tranquila, sin aspaviento, marcó no solo mi carácter, sino también mi futuro. Muchos escritores me marcaban, pero... Bueno, mi padre, como decía, llegó de España muy niño. No obstante eso, obviamente que se formó en Chile, era chileno, nacionalizado. Se sentía muy vinculado a España. Entonces él, independientemente de los libros que traía para los efectos de la venta, también traía muchos otros libros que... que a él le gustaban, por ejemplo, me recuerdo, por citar alguno, Benito Pérez Galbó, le gustaba mucho. Episodios Nacionales, Trafalgar, etcétera, que no eran libros que se vendieran, sino que más bien quedaban. Y esos libros, muchos de ellos caían en mis manos, él me los recomendaba. Se los recomendaba a los clientes, y los clientes en realidad buscaban generalmente otras cosas. Y esos libros fueron quedando, fueron quedando muchos de esos libros clásicos españoles, y que eran muy importantes. También todos los, digamos, los más conocidos, Calderón, etcétera, López Vega, etcétera. Todos esos libros los traía, y no tenían gran salida. Pero quedaron al final, digamos, como una herencia nuestra, porque todos los leíamos, los volvíamos a dejar en la librería, pero nadie se los llevaba. Bueno, mi madre le aficionaba a la música, y en ese tiempo en Magallanes los conciertos eran bastante escasos. No quiere decir que hoy día sean tampoco muy frecuentes, pero eran bastante escasos. La manera de hacerlo era a través de los discos, a través de las radios, que las radios sí eran un elemento muy efectivo para la música, aun cuando no el tipo de música que generalmente nos gustaba. Mi hermano mayor participaba en Punta Arenas en una corporación pro-arte, y hacía esfuerzos por traer representantes de la música, pianistas, violinistas, orquesta. Hizo un esfuerzo muy grande por llevar la cultura a Magallanes, que fue muy exitoso y aprovechando esa condición que tenía mi hermano de ser dirigente de esta corporación de arte. Yo, que era bastante menor que él, fui siguiendo esos pasos, y en realidad tuve una posibilidad extra de tener contacto con la música y en general con el arte. En realidad a mí me gusta mucho, tal vez porque en mi casa lo escuchaba de muy niño, siempre a mis hermanos o a mi madre que tocaba el piano. Chopin, Liszt, eso se tocaba mucho en mi casa. En mi casa siempre hubo un piano, piano que hasta el día de hoy tenemos, porque también mi mujer toca piano. Yo desafortunadamente me habría encantado ser pianista. No tenía grandes condiciones para ello, aunque estudié algo. Pero en mi casa se escuchaba mucho, se tocaba mucho, Chopin, Liszt. Y yo diría que eso, sin perjuicio, obviamente otro tipo de obras ya también, de otras envergaduras, digamos, de obras de orquesta, etc. Pero el piano es el instrumento en que más se tocaba en la casa y que más se oía. Y el que más recuerdo, el violín en menor escala. A mí me tocaban algunos parientes míos, unos tíos míos, tocaban Belén. No tuve nunca posibilidad de hacer algo que hice relación con la pintura, pero en general el arte lo fui adquiriendo y me fue gustando a través de visita a museos, de viajes de viajes del extranjero, en que fui adquiriendo mayor conocimiento. Y al extremo que ya, pues, cuando incluso viví en Nueva York un tiempo, en un zunabica, tuve un año en Nueva York. En realidad mi actividad era estar permanentemente en los museos, fundamentalmente en el Guggenheim, en el Museo de Arte Moderno, también en el Metropolitan, obviamente. Pero era mi actividad principal fuera de estudiar Derecho. De esta manera que me fui vinculando. Y después, obviamente, que mi mujer se ha dedicado con bastante éxito a la pintura. Ella pinta y pinta muy bien. Tenemos varias obras de ellos que te puedo mostrar después en mi casa. Ha hecho algunas exposiciones, pero ella lo hace fundamentalmente como una manera de distraerse. Y sigue estudiando y cambiando de estilo, porque ha ido cambiando de estilo, de pintura muy moderna, de pintura clásica y realmente pintura hoy día más difícil de entender. Naturalmente me pasa como en todas las cosas, todas las personas que a principio les gusta solamente la pintura, yo diría, más bien clásica, paisajes. Pero después uno va evolucionando y va viendo que la pintura es mucho más que eso. Especialmente, yo diría que los cambios que se producen en la pintura en los últimos años son trascendentales. La pintura hoy día no tiene ninguna relación con lo que es el pasado. Ahora, cada época, cada escuela, cada estilo tiene su valor. Y por lo tanto, cada uno hay que apreciarla por su propio mérito. Hay veces que uno cree que el arte quedó ya en cierto nivel y que más allá de ese nivel ya no se puede avanzar, pero obviamente que la pintura avanza, avanza en términos que yo creo que en general no es solo de la pintura, sino que en general de todo el arte. Pero es el arte con el cual yo me siento más identificado además de la música. Nueva York es una ciudad fascinante de todo punto de vista. Tal vez por haber estado allí viviendo es la que yo tengo mayor posibilidad de sentirme identificado. La conozco muy, muy bien. Naturalmente que hay otras grandes ciudades, París, Londres, Madrid, que también Roma, que tienen extraordinarios atractivos y muchas otras. Pero en Nueva York me siento absolutamente como en mi casa, conozco los rincones, me sé mover bien en el metro, porque obviamente cuando era estudiante solo me movilizaba a través del metro. Yo viví incluso en Washington Square durante mucho tiempo, en un centro de artistas. De tal manera que me siento muy, muy a gusto y muy cómodo con Nueva York, que no es el Nueva York que la gente generalmente cree que existe, que existe el Nueva York de los grandes rascacielos, sino que hay un Nueva York que es mucho más, que es un Nueva York con gran fuerza artística, todas las grandes escuelas de vanguardia nacen y surgen allí, las obras de teatro. Bueno, en general es una ciudad absolutamente fascinante. Washington Square era como el centro, porque la escuela de derecho está en Washington Square, en la calle 4, la escuela de derecho está ahí. y edificios de departamento de la escuela están muy, muy cerca, en la misma plaza. Y los otros barrios ya, digamos, fueron desarrollándose un poco después, pero siempre con la influencia y la tradición de Washington Square. Bueno, no me gustan las ciudades en que simplemente, bueno, yo diría que, por identificar una, no me gusta Los Ángeles, en California, obviamente, no Los Ángeles, en Chile, que es por el contrario, tiene mucha verdad. Los Ángeles no, es una ciudad para mí muy, muy difícil, no así San Francisco, que es un agrado poder estar en San Francisco. Los Ángeles todo es difícil, no es una ciudad propiamente tal, es un conjunto de pueblos que se unieron bajo una carretera, una autopista, que realmente no tiene, salvo la identidad que pueden tener algunos barrios, pero en definitiva es lo más alejado para mí de una ciudad grata. Me traen muchas cosas en las personas, pero yo diría que la cordialidad, la franqueza y la lealtad, yo creo que esos son factores que, en la medida que las personas puedan unirlos, siempre van a tener una gran posibilidad de que podamos tener una amistad afectiva y duradera. Yo creo que esos son factores que van identificando a las personas. Y desgraciadamente no siempre están juntos, desgraciadamente no todas las personas lo manifiestan tampoco, porque hay personas que no manifiestan estos valores, pero me parece a mí que características como estas son las que van, en definitiva, haciendo que las personas se sientan más identificadas con otros. Bueno, con el tiempo uno va cambiando, digamos, respecto de la tolerancia a las personas, y yo diría aquellas personas que pudiéramos calificar de insistentes o majaderos, que no sé si será porque en la política se dan mucho, pero se van haciendo cada vez más insoportables. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy una persona que no manifiesta mucho su sentimiento, introvertido, probablemente tímido. Características que hacen que uno tenga una vida interior que lo hace, que pueda estar viviendo muy a grato con mucha gente y también muy grato solo. En eso tengo mucha facilidad para poder adaptar. Me gusta estar con gente y también me gusta estar solo. No podría decir que hay que combinar las dos cosas, ni las combino, ni trato de hacerlas, porque obviamente que si tratara de hacerlas no resultarían mal. Pero me gusta estar con gente y me gusta además conocer personas, escucharlas. A mí me gusta más bien escuchar que hablar. Yo en realidad me siento privilegiado cuando estoy escuchando. Yo creo que en la medida que pudiéramos escucharnos, siempre escucharnos más seríamos mucho mejores. Yo diría que hay manera de escuchar a las personas y hacerlas sentir que tú estás participando de lo que ellos dicen. Porque realmente cuando yo escucho a una persona que está planteando algo que es de interés, que es sincero, que corresponde a algo que efectivamente siente, yo me identifico con esa persona y paso a ocupar su lugar y a ver la forma en que esta persona puede en definitiva sentir lo que me está manifestando. Hay manifestaciones que a veces uno no logra entender adecuadamente en el momento que lo está escuchando. Sino que surge después, con el tiempo, no se da cuenta de haber escuchado eso, no haberlo apreciado en su magnitud, en su intensidad, porque esa magnitud probablemente no fue advertida. Y hay veces que hay, digamos, personas que no se saben expresar en el momento, pero una palabra, una frase, una mirada de ese, se recuerda después y se recuerda con mucha más potencia incluso que en el momento en que se ha escuchado a otro. Yo no diría que hay ideas que persiguen a las personas o que las personas se sientan que hay ideas detrás de ellos que en forma permanente tienen que estar presentes. Yo no diría eso. Yo creo que me siento como que los cambios de etapas de mi vida han sido muy definitivos. La infancia, la adolescencia, la universidad, el ejercicio de mi profesión, la docencia que ejercí muchos años, la política, son etapas muy nítidas en mi vida en que me han ido marcando y haciendo aparecer virtudes y defectos que probablemente en otras etapas no se habrían sentido. De esta manera que yo noto muy nítidamente los cambios. Probablemente me he dedicado en actividades como la política, actividades que no dicen relación muy precisa con mi carácter y con las características propias de lo que debe entenderse un político. Porque para mí hay cosas que simplemente no tienen cabida, como es la demagogia o el populismo. Lo cual, obviamente, que llevado a una expresión máxima es un defecto, pero que en política hay veces que hay que plantear materias que las personas creen que son las que pueden agradar. Yo, desgraciadamente, no tengo ninguna condición para ello. Digo siempre lo que pienso, lo cual me ha costado mucho en la vida y ha sido un factor de, a veces, de muchos disgustos. Digo lo que pienso y trato de hacer también lo que pienso, no pensando en que los demás van a escuchar algo que yo creo que les va a ser grato. Ahora, yo también he aprendido que en política existe una distorsión muy grande entre lo que es realmente lo que se vive de la política de lo que es la imagen que proyecta la política. Y sobre eso yo creo que se ha cometido una gran injusticia cuando se habla mal de los políticos, se los valora inadecuadamente. Yo he aprendido a conocerlos, a conocer políticos, políticos de todos los partidos, personas que piensan muy distinto, personas con respecto a las cuales yo tenía una opinión antes muy equivocada y me he dado cuenta de lo valiosos que son, de los esfuerzos que hacen, del sacrificio que les significa ser político, de la postergación que un político tiene que hacer de muchas cosas, de sus satisfacciones personales, de su vida personal, de su familia, de sus propios bienes. Para decir, yo veo y me muevo en un ambiente, tanto en el Senado como en el partido que yo represento, de personas que actúan con mucho patriotismo, mucho desinterés, que la imagen que se proyecta de los políticos es completamente equivocada. Personas de los más variados partidos que representan en el Senado lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha lealtad por sus ideas. y yo he aprendido a respetar y a querer a mucha gente que piensa muy distinto, porque realmente los veo a ellos entregados a una causa y realmente muy injustamente comprendidos, como también creo que es el caso mío. Hay ideas respecto a las cuales estoy afín, eso no estoy afín, y otras ideas a las cuales yo no es que me oponga, sino que considero que no se avienen con pensamiento, como es todo lo que dice relación con tratar de uniformar a las personas, uniformar a los individuos, tratar de creer en ideas que pueden hacer que todos piensen igual o que tengan una marcada línea de acción que no se pueda sino modificar con mucha limitación. A mí me parece que hay ideas que van marcando a los hombres, hay ideas que van marcando a las generaciones, van marcando a los pueblos, a la historia, pero las ideas que tratan de uniformar un pensamiento, de siempre tratar de acomodarlo a un esquema determinado, acomodarlo a una manera de pensar, como en general son todo tipo de fanatismo, son los que a mí obviamente me repugnen y los rechazo. Y los encuentros además muy, digamos que han sido el fracaso de la humanidad, cada vez que el hombre ha tratado de imponer determinadas formas de conducta o de pensamiento, cualquiera que sea el tipo, sea irreligioso, sea político, sea de derecha, sea de izquierda, y eso ha conducido al fracaso y además a la desgracia de los pueblos. No necesito entrar en el análisis de la historia para los efectos de ver cómo estos ismos han ido en alguna manera trayendo la desgracia a la humanidad. Por eso que yo creo que hay líneas de acción que cada día nosotros aprendemos a que tenemos que ser más abiertos, más tolerantes y por lo tanto aquellas ideas que van en contra de ese principio de tolerancia, de mayor apertura, de ver que siempre hay una manera de poder ver distinto las cosas. Que así es como se manifiesta en el arte, que siempre hay una manera diferente de poder expresarlo, porque el arte no va a terminar nunca mientras exista el hombre. También yo creo que en política y en el mundo de las ideas siempre hay matices que ver, matices que apreciar, formas nuevas de poder entenderlo. Yo creo que los dogmatismos están en el mundo afortunadamente en retirada y cada día las diferencias entre los distintos grupos sociales y grupos políticos que pretenden gobernar una sociedad son menores desde el punto de vista de este tipo de planteamientos teóricos y más bien se inclinan después hacia la satisfacción y solución de los problemas individuales, dejando a las personas un margen de ideas y de libertad cada vez mayor. Muchas personas que se han ido me han ayudado en distintos planos. En el plano, yo diría, de la educación, muchos de mis maestros, profesores. Yo estudié en un liceo fiscal en Punta Arena, en el liceo de hombres Luis Barrera y allí conocí a grandes profesores, realmente ejemplos de entrega, de calidad humana, de calidad profesional. Teníamos muy buenos profesores, personas de gran nivel. Yo diría, esas personas obviamente que son personas que fueron marcando mi vida y que obviamente fueron muy determinantes en lo que yo he sido. De lo mismo modo que también en la universidad, grandes maestros, grandes profesores. Y yo diría que en otras, fuera de mis padres, yo diría que hay muchas personas que no podría calificar individualmente porque creo que sería muy injusto, sino que muchas personas me han contribuido y me han aportado la posibilidad de ser lo que soy. Muchas personas que ya se han ido. Y esas personas, yo diría que me han dejado a veces un pequeño detalle, una pequeña línea de acción que ha sido suficiente para poder desarrollar otras, de mayor envergadura. Y otras personas, yo diría que no con su palabra, sino con su quehacer, con su manera y forma de actuar, también han ido marcando, vale decir, es un conjunto de personas con su pensamiento, con su acción, con su manera de ser las que van marcando y determinando mi conducta tanto en el presente como yo creo que también la van marcando en el futuro. Ahora, no existen, yo diría como en la antigüedad los grandes maestros que uno tiene, que lo van guiando en todos los aspectos de la vida. Yo creo que las personas corrientes, así como lo soy yo, van teniendo muchos pequeños y grandes maestros día a día. Me haría gustado tener, porque yo creo que va a ser bien difícil tener lo que la naturaleza no te ha dado, digamos, yo creo que la posibilidad de tocar instrumentos musicales. Si yo hubiera podido elegir alguna actividad para poder hacerla bien, me haría gustado, por ejemplo, tocar el piano, a ver si era un pianista, admiro mucho a las personas que pueden tocar, desgraciadamente no tengo ninguna condición. Estudié piano, estudié un par de años y solamente aprendí la cosa teórica, pero condiciones naturales ninguna. De tal manera que es de las cosas que me haría gustado, me haría gustado ser concertista de piano. La felicidad puede lograrse de distintas maneras y yo diría que la felicidad desde luego uno va aprendiendo con el tiempo que es algo que tiene que apreciar en su momento y que uno desgraciadamente no lo hace. Los momentos de felicidad son relativamente escasos, son múltiples y por muy variadas razones. no hay felicidad de lo que a mí respecta por ejemplo solamente emanada de una fuente. Hay felicidad que surge de la familia, otra del espíritu, otra de la actividad en que uno realiza, otra por acontecimientos que ocurren. Ahora sí, son múltiples los factores o las posibilidades de ser feliz. Desgraciadamente son efímeras, yo diría que menores y lo importante es tratar de saber aprovecharlas y darse cuenta de esos momentos de felicidad. Tampoco la felicidad viene sola, se presenta en su estado puro, siempre está mezclada de otros factores que hacen que se pueda confundir o que se pueda de una u otra manera aminorar y lo importante es tratar de desentrañar estos factores y dejarlos de lado para poder apreciar efectivamente la felicidad. Ojalá la felicidad la pudiera tener todos los seres con mayor intensidad, pero eso no es posible y tenemos que estar conscientes de que la felicidad va a ser siempre algo que va a ser muy pasajero y por lo tanto en la mayor o menor medida que nosotros podamos darle una mayor intensidad yo creo que es lo que puede lograr que las personas tengan un nivel de yo diría de entendimiento respecto de esos factores o de otros con mayor posibilidad. El dolor hay que soportarlo yo diría de muchas formas pero yo diría que la forma en que yo creo que se tiene que soportar es con un mirado desde el punto de vista religioso yo creo que la religión es fundamental y la fe es fundamental para el dolor porque de otra manera yo creo que el dolor pasa a ser algo que resulta imposible de poder soportar cuando los sentimientos son profundos cuando el dolor es intenso cuando el dolor realmente afecta a una persona que tiene una una visión de la vida o de las cosas o de las personas y el dolor se manifiesta por cualquier circunstancia yo diría que la religiosidad la fe la creencia en Dios yo creo que es algo que ayuda a salir de otra manera yo creo que el dolor subsiste el dolor permanece con igual mayor intensidad ahora el dolor es consustancial la vida de tal manera que no no es posible poder entender la vida sin el dolor porque para poder apreciar precisamente la felicidad tenemos que hacerla de una u otra manera compatible con esos momentos de dolor hay personas que tienen la suerte de poder sufrir menos que otros pero pero eso no significa que el dolor no sea también importante para ellos yo creo que el dolor hay que tenerlo presente siempre para los efectos de darse cuenta en los momentos de felicidad lo que es realmente importante en la vida hay dolores que obviamente son muy difíciles de sanar o curar como son las pérdidas de los seres queridos las decepciones que se producen en la vida también causan un gran dolor que resulta muy difícil después superar pero yo creo que el ser humano está hecho justamente para ser feliz y tener dolor y en la medida que podamos entender eso cabalmente podemos salir adelante en la vida mis amigos yo creo que me ven tal cual soy porque mis amigos me conocen y saben de todas mis limitaciones y por lo tanto ellos son generalmente muy benevolentes las personas que no me conocen creo que tienen un concepto distinto y una visión distinta a mí precisamente porque por razón de mi carácter y probablemente ven las personas que no me conocen ven al personaje y no a la persona y me parece que ellos a veces no se dice relación con la realidad creo que mis adversarios no tienen una visión objetiva para juzgarme mis adversarios yo diría en muchos casos son más que adversarios enemigos yo no tengo esos enemigos para mí son adversarios pero yo creo que yo siento que muchos de ellos no es que piensen distinto no es que me critiquen porque obviamente siempre vamos a merecer críticas y probablemente muchas más de las que hacen pero hay personas que no son adversarios sino son enemigos y que simplemente tratan de de destruir una imagen de destruir un conjunto de ideas de desconocer una realidad pero allá ellos espero que algún día puedan entender que hay cosas que son distintas a las que ellos creen y que o han callado o han ocultado y que por lo tanto van a tener que recapacitar espero que algún día así ocurra yo creo en Dios no soy un hombre muy religioso en el sentido de cumplimiento de determinadas formalidades pero obviamente que creo en Dios que creo además que es muy posible ir encontrando estos valores de la religiosidad cada vez a medio que uno va acercándose al fin de sus días y yo no no le preguntaría nada a Dios porque estoy cierto que me bastaría con mirarlo porque con mirarlo se daría cuenta de lo que yo quiero preguntar y me lo habría dicho o expresado antes que yo se lo pregunte a mí me gustaría que él me dijera que sin perjuicio de todos los defectos que que pudemos haber manifestado y conocido me señalara claramente una comprensión respecto de las cosas que yo creo que se hicieron bien sin perjuicio Gracias. Gracias.